Estamos en el barrio Urbano 1, donde se ha iniciado un incendio en una vivienda y aparentemente los daños son totales. Estamos con el jefe Gustavo Gallo. ¿Gallo, no? ¿Cómo le va? Marcelo Gallo. Marcelo Gallo, disculpe. Marcelo Gallo, para que nos comente qué fue lo que pasó, qué información tiene al respecto. Pues de un domicilio particular, ¿no es cierto?, en el cual se había producido un foco ignio, producto aparentemente de un cortocircuito. Es lo que nos manifiestan los moradores de la casa. Además, a Dios gracias, no hubo que lamentar ninguna víctima fatal. Todos los daños materiales. Perfecto. ¿Había alguien en la vivienda? Los dueños en casa, los dueños en casa, ¿no es cierto?, pero por la misma afección del humo. Bueno, la mujer entró en un pánico y bueno, eso implicó de que no recordara si los chicos estaban adentro o estaban en el colegio. Gracias a Dios, los chicos están en el colegio, están bien. La señora también está siendo asistida por personas del 107, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lamentablemente los daños materiales, bueno, pero eso... Destacar la participación de bomberos y policías que inmediatamente y a cuerpo a tierra prácticamente ingresaron a la vivienda porque no sabían las personas. La señora decía que los niños estaban dentro de la vivienda, afortunadamente ya se habían ido a la escuela. Exactamente, ella aseveraba que los chicos estaban durmiendo, pero como le digo, es una situación en la cual entró en crisis y bueno, se obnubiló y eso implicó de que no recordara bien que los niños ya los había despachado al colegio. Trabajó las dotaciones de bomberos, ¿no es cierto?, policía de la provincia, gente de jurisdicción y no obstante ello, ante la dificultad porque todas las aberturas tienen sus rejas de protección, bueno, demoró un poquito el ingreso pero se pudo solucionar a tiempo todo. Muchas gracias. Ahí estaba la palabra de Gallo, entonces vamos a ingresar, vamos a ver cómo ha quedado la vivienda. Mucho movimiento, por supuesto, por parte de los bomberos y de la policía que estuvieron trabajando inmediatamente cuando se dio aviso de este incendio, en estos momentos cortando el suministro eléctrico en la vivienda porque esto aparentemente habría sido producto de un cortocircuito, el comienzo de este foco ignio. La persona cuando se despierta aparentemente en la confusión entre el humo del incendio y todo lo demás, daba cuenta de que aparentemente los niños estaban dentro de la vivienda. Era por eso la desesperación, el trabajo arduo por parte de la gente, de la policía y de bomberos que estaban tratando de encontrar a estos niños que justamente decía esta mujer que estaba aquí en el domicilio. Finalmente se corroboró de que no estaban y que finalmente estaban en la escuela. Ahora la señora está siendo asistida por la gente del 107. Se hace realmente bastante dificultoso respirar dentro de la vivienda teniendo en cuenta que todavía vemos que está emanando humo por lo menos desde el interior. Los daños son totales. Miren cómo han quedado las aberturas. Tremendo. Aparentemente aquí en este lugar habría sido donde comenzó el fuego y todo el material inflamable que tenía la vivienda se terminó consumiendo rápidamente, lamentablemente, una familia que ha perdido absolutamente todo. Como lamentablemente venimos teniendo en estas últimas semanas dos o tres incendios donde distintas familias de capital han perdido absolutamente todo. Familia Corzo del barrio Urbano 1, calle Mistol, un incendio que ha dejado pérdidas totales. Es recordar que la persona que estaba en esos momentos en la vivienda aseguraba que o por lo menos no sabía si estaban los chicos, los menores, dentro de la propiedad. La gente de la policía y bomberos inmediatamente se pusieron a trabajar para fijarse, para saber, para asegurarse que estaban estos menores. Finalmente se corroboró de que estaban en la escuela. Esta señora ahora está siendo atendida producto de un ataque de pánico que había sufrido y obviamente por haber inhalado este humo tóxico de este incendio aquí en el barrio Urbano 1. Compañeros, volvemos a estudios con más información. Bueno, muchas gracias Martín. Lamentablemente la información de este día tiene que ver con el incendio. Gracias.